Ahora, ¿qué balance hace del discurso del gobernador en la legislatura? Bueno, la verdad que ha sido un muy importante discurso, un pormenorizado análisis de todos los logros de estos años de gestión. Realmente hubo una transformación en la provincia de Jujuy. El primer gran logro, por supuesto, ha sido la reinstauración de la paz. La paz es una condición esencial y básica para cualquier posible desarrollo. Esto ha sido planteado con claridad por el señor gobernador de la provincia. Y luego todo lo que ha sido devolverle a los jujeños el objetivo, devolverle los sueños, devolverle la posibilidad de tener una provincia viable, una provincia que sueña con el desarrollo. Lamentablemente habíamos perdido estos objetivos los jujeños. Pensaban mucho que el plan social era la única salida y estaba instaurada la violencia como método de coerción dentro del ámbito de la provincia. Hemos recuperado la paz y hoy tenemos también sueños de desarrollos productivos como pueden ser las energías renovables a través de cauchari, las energías a través del litio, la posibilidad del desarrollo productivo a través del turismo que ha tenido un crecimiento muy, muy importante en estos años. Por supuesto también las innovaciones como puede ser el cannabis medicinal que se está desarrollando en la finca en Pongo. Así que realmente avances de todo tipo con obras de infraestructura en cada uno de los sectores de la provincia, con la presencia del Estado en territorio muy, muy importante. Desde ya creo que ha sido un gran discurso del señor Gobernador y además ha planteado la proyección para seguir avanzando en un próximo mandato que creo que va a recibir el mayor apoyo de los vecinos de San Salvador de Jujuy y de los ciudadanos de toda la provincia.